Muchas felicidades El eco de nuestra canción Nos traemos que regalar Todo nuestro corazón Que te vamos a entregar En esta humilde canción Que te vamos a entregar En esta humilde canción Felicidad, felicidad Felicidad en tu corazón Que deseamos a cantar Que nos juntas muy felices Que nos juntas muy felices Que nos juntas muy felices